Hola amigos hoy les trameo es un vídeo de abc caíno premium esta raza es un schnauzer recuerden solo producciones gustavo el schnauzer miniatura en alemán zwerg schnauzer es una derivación del schnauzer standard surgido en alemania en la segunda mitad del siglo 19 esta raza es probablemente resultado de la cruza de un schnauzer standard con alguna de las razas más pequeñas tal como los caniches los pincher miniatura o los hacen pincher historia y el schnauzer se originó a finales de la década de 1880 en granjas alemanas para combatir a los roedores como compañía de yeguas y caballos así para ser una alerta inteligente compañía de las familias el pelaje tanto de las barbas como de las patas tiene una función desde sus orígenes ya que les sirve como camuflaje para despistar a los roedores que muerden el pelaje asumiendo que es la piel del animal punto por lo que se cree que sus barbas eran tipo de escudo al momento de cazar ratones ya que ésta los protegía de rasguños y mordidas por parte de los roedores el corte de orejas y de cola igualmente compartió este mismo propósito ya que las ratas fácilmente podían morder al schnauzer en estas extremidades esta raza es de la más pequeña de los schnauzer colores negro sólido blanco nieve sal y pimienta negro con plata entre criadores comerciales se reproduce el color blanco este color ha aparecido en líneas de exposición desde 1920 este color fue eliminado por crianza selectiva puesto que sería fácilmente percibido en la noche por los roedores e iría en contra de la función zootécnica que originó a la raza el blanco ha reaparecido actualmente por criadores que no son miembros de los clubes oficiales que establecen el estándar de pureza racial en países no miembros de la cif la aparición del blanco ha propiciado cuestionamientos acerca de cruces clandestinos con otras razas para adquirir el color blanco de manera inescrupulosa sin embargo la cifredatio en tecnología internacionales con 83 países miembros recientemente reconoció la variedad de color blanco como parte del estándar de la raza ya que es posible que el schnauzer color blanco puede ser uno de los originales la cifra no permite el cruce entre variedades de color lo que ha devenido un retroceso para mejorar las variedades de color blanca negra y negra plata ya que la mayoría de los criadores que siguen el estándar de perfección racial de la raza se concentran en la variedad sal y pimienta su altura es 12 a 14 pulgadas 35 a 38 centímetros en cruzados y el estándar de perfección racial no especifica peso generalmente 10 a 15 libras 4 5 a 7 kilogramos y se debe vigilar el sobrepeso pues tienen tendencia a diabetes xd bueno esto ha sido todo amigos créditos que es reyes phd z fernando ángel iván roja próximamente labrador